En el día de hoy haremos una batalla de mobs con esta pegada de ruleta Funcionará super sencillo, simplemente cuando le demos a un color Aparecerán los mobs de ese color Trollero, ¿estás listo? Estoy preparado Ahí en el cofre que tienes en ese lado, tienes el arco preparado Así que, si no tienes nada más que decir, cada uno a su lado ¡Vamos para allá! Así que chicos, ya estamos totalmente muteados Y como podéis observar, yo puedo ver lo que está haciendo Trollero A ver, obviamente si me acerco más, no se buguea la ruleta Fijaros, Trollero está enviando la ruleta Está viendo a ver a cuál va a darle, primero tendrá que pillar el arco, vale Aquí tenemos, como podéis observar, el arco y las flechas Así que las vamos a pillar, ahí está, perfecto Y tendremos que escoger uno de estos colores para que aparezcan los mobs de ese color, ¿de acuerdo? Fijaros, Trollero ya está con el arco preparado, está apuntando Y parece que está apuntando al verde, o al amarillo, o al naranja, por ese lado, ¿no? A ver, tengo curiosidad de saber a cuál le va a dar A ver, a ver, a ver Uy, se está volviendo totalmente loco Fijaros, ojo A ver Loco de Trollero amarillo Pero que épico Vale, vamos a ver, vamos a ver Porque yo tengo una cosa preparada para vosotros que no sabéis Y es que fijaros, aquí detrás tenemos El truco de truquín Estos son las mayores trampas que vais a ver en vuestra vida Y es que aquí me dice qué color es el counter Es decir, qué color es mejor contra lo que él le dé Entonces, él ha dado al amarillo Por lo tanto, tendremos que darle al azul Porque va a ser mucho mejor que el amarillo Así que vamos a ver si él ya le han spawneado los mobs Sí, fijaros, tiene un montonazo de... Oh, de blazes, de estos mutantes Que están súper chetados Vale, entonces nosotros vamos a darle al azul Hemos dicho que era, ¿no? Sí, creo que sí Vamos a dar al azul 3, 2, 1 y... ¡Huevas! Vale, tengo aquí los huevos en mi inventario Vale, me han dado Entroll, Spawn Egg y Man of Water Bueno, vamos a empezar con estos ¿A estos los conozco? Estos son de agua, claro Contra los blazes suyos mutantes Que son de fuego Hola, está bastante bien colocado, la verdad Vale, vamos a poner esto por aquí Y ahora tengo uno que se llama Man of Water Y, pero, claro, de agua Man of Water ¿Y qué es? Ah, literalmente es un hombre de agua A ver, el nombre la verdad que no engaña para nada Vale, pues vamos a poner bastantes Man of Water Hombres de agua Fijaros, oye, están bastante chulos, ¿eh? Vale, vamos a poner también unos cuantos más Entroll de estos ¡Fijaros! ¡Ha puesto muchísimos blazes mutantes! ¡Qué locura! Vale, ponemos unos cuantos más de estos Yo creo que así Oye, tengo bastantes No sé si Trollero tendrá suficientes Yo creo que... Que no sé Me da la sensación de que se le están cayendo Puede ser que se le estén cayendo A mí me da la sensación De que se le están cayendo a este men, ¿eh? No sé No parece O sea, yo estoy viendo cada vez menos Y no se están pegando contra los míos Fijaros Ese ahí ya está cayendo Va a tener que poner bastantes más ¡Hala, hala, hala! Y ponerlos en su equipo ya Así que voy a preguntarle A ver si está totalmente listo Trollero, ¿estás listo? ¡Listo, listo, listo! Pues venga ¡Vamos para allá! ¡Tres, dos, uno! ¡Y a pegarse! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¿Qué es eso? ¡Trollero! ¡Está pegándose el fuego contra el agua! ¡Ay, no! ¡Pues voy a perder! ¡Hala, hala, hala! ¡Pero qué locura es esto! ¿Qué está pasando? ¡No me estoy enterando de nada! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Que lo cierran al vacío! ¡Pero qué ha chetado! ¡Te prometo que no sé qué está ocurriendo! ¡Hala! ¡Oye, que me están rompiendo mis huecos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Mátalo, matalo, matalo, matalo! ¡Ay, han quedado tres de los tuyos! ¡Pero por nada, eh! ¡Fíjate la vida ahí arriba, Trollero! ¡No queda nada en absoluto! ¡Casi, casi! ¡Ay, te han roto un poco la ruleta, eh! ¡Ay, no! ¡Mi ruleta! ¿Pero qué le han hecho? ¿Por qué está amarilla aquí? No entiendo ¡Se ha caído! ¡Qué locura, qué locura! ¡Trollero! ¡Victoria! ¡Vamos a por la siguiente! Bueno, chicos, esta vez hemos ganado y no por mucho, la verdad. Uy, creo que aquí... Creo que aquí está habiendo un problema y, bueno, espero que él no esté viendo ahí eso, la verdad. Espero que el de Daí vea a Berrox simplemente. Vale, hemos tenido una victoria bastante interesante, la verdad. Creo que lo hemos hecho súper, súper bien. Estoy súper contento. Pero hemos ganado por muy, muy, muy poquito. La verdad, las cosas como son. Vamos a ver cuál es la siguiente batalla. Y Trollero... Trollero está pensativo, la verdad. Uy, acabo de pie en el arco. Vale, está ahora mismo apuntando hacia... Arriba. Quizás... ¡Le acaba de dar al azul oscuro! ¿Y qué será el azul oscuro? ¡Oh, lo lo acaban de dar! ¡Snow Warriors! ¿Qué es eso? ¡Qué chetado parece! ¡Hala, chaval! ¿Y algo más le han dado? ¿O solamente le han dado eso? A ver... ¡Uy, madre mía! No, no estoy viendo yo. No estoy... No veo... No sé qué está haciendo. No veo qué está poniendo. ¡Oh, golems de nieve mutantes que se están pegando! ¡Claro! Tiene que ponerlos de su equipo porque si no se van a pegar entre ellos. Mira, ya han parado porque ya les ha puesto su equipo. Vale, vamos a ver. Le ha dado el azul oscuro. ¿Qué es lo que le gana el azul oscuro? Lo que le gana el azul oscuro es el rojo. Por lo tanto, yo debería darle al rojo. Venga. Pues vamos a dar ruleta. Hacemos como que tal... Bueno, en realidad él no me está viendo, así que no hace falta hacer el paripé. Pero bueno, le damos aquí, le damos al rojo y a ver qué aparece. ¡Venga ya! Nos han dado aquí... A ver qué es esto. Bueno. Bueno, bueno, claro. Están intentando pegarle ya, pero es que mi bicho está ahí bastante dormido. Espero que no rompan los cristales, por favor. Venga, esto aquí, esto aquí y colocamos este por aquí. Vale, perfecto. Con eso es suficiente. Y ahora colocaremos un ignis. ¡Que he hecho todo, chaval! ¡Hola! Estos están súper poderosos. Creo que voy a ganarle a Trollero, la verdad. No veo la manera de que me gane. Yo si fuese él, pondría unos cuantos más, porque si no se van a matar antes de que aparezcan los míos. Vale, voy a poner quizás otro ignis por aquí y otro ignis por aquí. Yo creo que así la batalla va a estar bastante chetada. Así que fíjate, sus snow warriors están pasando entre ellos. Son un poco tontos, la verdad, pero bueno. Venga, creo que ya estamos listos para la batalla. Trollero, ¿cómo estás? ¿Vas bien? ¡Listísimo! Pues venga, vamos para allá. ¡Tres, dos, uno y... ¡Bueno! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué batalla, chaval! ¡Hala! ¿Has escogido el hielo? ¡Hala, hala! ¡Pero que se me mueren todos! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Pero qué está pasando! ¡Tú tío, que se me mueren todos! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Hala, y esa lava de dónde ha salido! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Qué casualidad, lo tuyo es muy efectivo contra mis bichos! ¡Es verdad, eh! ¡Qué casualidad, Trollero! ¡Justamente lo mío ha hecho que gane contra ti! ¡Contra ti! ¡Hay como una batalla, una... Hay como una música épica de fondo, ¿no? A ver, escuchamos. ¡Qué épico, qué épico, Trollero! Pues nada, si te ha gustado, vamos a por la siguiente batalla. ¡Qué pinta que va a estar aún más épica! Esta batalla la hemos ganado bastante fácil, la verdad. Ha sido bastante épico. Tenía que haber puesto quizás unos cuantos menos, pero bueno, la verdad que ha sido súper, súper guapo y súper chetado. A ver qué es lo que hace Trollero ahora, la verdad. Tengo bastante, bastante curiosidad. A ver, vamos a mirarlo. Está con el... ¡Oh, está ya eligiendo! ¡Ojo, ojo, ojo! A ver, que elige, a ver, que elige, a ver, que elige. Pues se está volviendo totalmente loco. El rosa. ¡Acaba de escoger el rosa! ¿Y qué? ¿Pero qué va a hacer con el rosa? No entiendo. A ver, vamos a ver qué hace con el rosa. A ver, un momento. Perfecto, vale, la hecha esta, eh, para el muro. Perfecto, lo quito. Vamos a ver. Trollero, ¿qué te ha tocado con el rosa? Vamos a ver, vamos a ver. Lo va a poner. Ahí está. ¡Piglins mutantes! ¿Qué dices? ¡Qué chetados están los piglins! ¿Reina Fluto? ¿What? ¿Cómo reina fluto? Eso tiene una pinta de estar súper chetado. Vale, vamos a mirar detrás de la ruleta a ver qué nos toca a nosotros. Y aquí podemos ver que el rosa es malo contra el morado. Así que todo lo que sale... Vate, pues tenemos que darle al morado. Se supone que con el morado ganamos 100% al rosa. Va, venga, vamos a verlo. Nos venimos por aquí. ¡Ay, no puedo entrar! Venga, venimos por aquí. Hacemos tal que así y le damos al morado. ¡Hala! Vale, me acaban de dar estas dos cosas. Vale, a ver, vamos a colocarlo y a ver qué hace. ¡Hola! ¡Qué asco de bicho, chaval! ¡Mira! ¡Parece que se quieren pegar contra mí ya! ¡Mira! ¡Están súper! ¡Ah! Se están pegando entre ellos. Hay la que se está liando ahí, chaval. ¿Pero por qué se pegan entre ellos? ¿Por qué se odian? ¡No entiendo! Bueno, en fin. Que el trolero lo gestione como lo quiera gestionar. Yo me quedo aquí. Venga, esto ponemos por aquí y ponemos este. ¡Qué ruido hacen! Me voy a bajar el volumen. Que lo tengo ahora mismo en 33. Vamos a ponerlo en 5. Porque es que si no, esto es insufrible. Vale, y vamos a poner solamente un amigo cósmico, ¿vale? Eh, yo creo que con uno es más que suficiente. ¡Oh! Ay, no me digas que se pegan entre ellos. Bueno, si hago así, ¿qué? ¿Se siguen pegando entre ellos? ¿En serio? No, ahora están como yendo hacia allí. Dios, no me estoy enterando de nada. Esto está súper... Es que creo que están los personajes demasiado chetaos. Eh, trolero, ¿estás listo? Sí, venga, rápido. Pues venga, vamos a ver qué ocurre. ¡Hala, hala, hala, hala! Adiós. ¿Qué? ¿Qué está pasando, trolero? No entiendo nada. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre, madre! ¡Mira cómo se están pegando! ¡El mío se va para arriba! ¡Hola! ¡Hola, hala, hala! Bueno, bueno. Oye, ¿y los pequeñajos los míos han muerto? ¡Sólo quedan tuyos y uno grande mío! ¡Ay, ay, 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 ay! Venga, amigo, por favor. Tienes que pelear épicamente. Vale, creo que ese está casi muerto. Este está casi muerto. Este está casi muerto. Mira, mira. Pero es que no llegan los míos a por el tuyo. Claro, porque el mío puede volar. Mira, 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 mira. Venga, amigo, tú puedes. Dale ahí, dale ahí fuerte. Uy, boss. Yo no sé si el mío está perdiendo vida o no, porque como no sale en la barra de arriba... Uy, boss. Uy, trolero, la que le está cayendo no tiene ningún sentido, ¿eh? Ay, Dios. ¿Esto qué es? Creo que se va a morir el mío. Hay un shulker ahí en medio. ¡Hala, qué de cosas chetadas! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, creo que el mío se va a morir, ¿eh, trolero? ¡Me tiembla la pantalla! ¡A mí también! No me estoy enterando de nada. ¡Ala! Que acaba de pasar. Trolero va más lagueado el bicho que nada, ¿eh? No pretende morirse. No lo sé. ¿Qué ha pasado, trolero? No estoy entendiendo qué está pasando. ¡Ayuda! Trolero, mira. ¡Baja, ya, baja, ya, baja, ya, baja! Dale un bocado, dale un bocado y mátalo. Dale un bocado ahí fuerte. Uy, boss. Sí que le ha dado un bocado. Pero se va para arriba. No es suficiente. Dale otro bocado. Es que hay muchos de los pequeñitos tuyos, trolero. Fíjate. De estos pequeñacos hay tantos que se está rayando el juego. ¡Bingo! ¡Vale! ¡Mira, ahí está el mío cósmico! ¡Mira, mira! ¡Joder! Pues si tiene toda la vida todavía. ¡Sí le queda toda la vida todavía! ¡Todo la vida! No le han quitado nada en absoluto. ¡Venga, venga, venga! Claro, pero ahora está yendo por los pequeñitos, tío. Tienes que ir a por los grandes, que los pequeñitos dan igual. ¿O no dan igual? ¡Ay, míralo! ¡Uy! Dale ahí, dale ahí, dale ahí. Claro, pero es que con los pequeñitos le están quitando más o menos uno de vida cada golpe. Pero son muchísimos. Así que de uno en uno igual le acaban derrotándolo. Bueno, no creo. ¿Amigo? ¿Amigo? ¡Se va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se ha quedado bugeado! ¡Venga, amigo! ¡Uy, amigo! ¡Ay, ay, ay, ay! Dale, 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 dale. Perfecto, venga. Ya tienes que bajar a por los grandes. ¡A por los grandes, amigo! Porfa. Creo que no, eh. Creo que está muy cansado. Está jadeando, mira. ¡Empújale, empújale, empújale! ¡Empújale, empújale! Venga, amigo, tira para allá. Hombre, no puedo. Bueno, va bajando poco a poco, eh. Igual en cuanto baje, lo destruye. Mira, ¿y estos ya los han visto o qué? ¡Mira, mira! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora, mira, mira! ¡Vaya, ala, 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 ala! Vaya tela. Ey, pero este sí que le está pegando al Cosmic Fiend, eh. Míralo, míralo. Le está quedando vida. Vamos, 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 vamos. Uy, chaval. Uy, chaval. Ya no tiene toda la vida, eh, mi amigo. Ya no tiene toda la vida. Le están bajando bastante, eh. ¡Uy, uy, 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 uy! Uy, cuidado, que se va para arriba, vuelve para abajo. ¡Vaya tela, vaya tela! ¡Qué chetado de combate! Ay, ay, adiós, 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 ¿qué va a pasar? No entiendo nada. Espérate, que voy a poner esto así, que si no, no veo nada. Dale, dale, dale. Pero claro, si no veo si le quita el vida o no. ¡Venga, amigo, dale fuerte! Uy, ahora está... Claro, y es que ahora echa los pequeñajos. Y los pequeñajos nos laguean todo el juego, macho. ¡Esto es una locura! Trulero, creo que vamos a tener que dejar este combate en un empate. Porque esto no va a acabar nunca, si no. ¡Jamás! Vale, me sirve. Pues venga, vamos a dejarle un empate. ¡Madre mía, qué locura! Ahora para limpiar todo esto, qué pereza. Así que bueno, he hecho lo he hecho y visto lo he visto. Vamos a ver lo que hace trollero. A ver qué color le da. Realmente queda el naranja y no sé, y otro más, ¿no? Y el verde creo que queda. Bueno, pues seguramente le dé al verde, ¿no? Porque nunca le ha dado. A ver, a ver, a ver. Está apuntando hacia arriba. Vamos a ver dónde apunta. ¡Y sí, justo le acaba de dar al verde! ¡Uy, qué épico! Vale, y a ver qué le han dado. ¿Pero qué es eso? ¡Son golems verdes! Pero eso tiene una pinta de estar tan chet... ¡Uy! ¡Uy! ¿Y creepers? ¿Creepers pequeños? ¿Por qué? ¿Por qué creepers pequeños? No, claro, tendrá creepers pequeños y creeper mutantes. ¡Ay, qué épico! Vale, entonces nos queda el naranja. Así que entiendo que el naranja le gana al verde. Por lo tanto, tenemos que apuntar al color naranja. ¿Y esto de aquí? ¿Esto no es naranja? ¿Qué pone? ¡Suscríbete! Así que ya sabéis, chicos. Tenéis tres segundos para suscribiros. Si no, perderé este combate. Venga, suscríbete. Suscríbete. Hazle caso al cartelito. ¿Ya has suscrito ya? Muchas gracias. Fíjate, lo pone ahí, ¿eh? Yo no lo... Yo no he sido. Lo pone ahí. Lo pone en la ruleta. Bueno, en fin. Vamos a ver. Fijaros. Trenerio ya ha puesto creepers mutantes por todos los lados. Así que vamos a hacer nosotros lo mismo, pero con el color naranja. ¡Uepa! ¡Me acaban de dar los dos huevos! Frost, magma y electric head. Madre mía, tú se ha pasado poniendo bichos. Vale, vamos a ver qué hace esto. Primero colocaremos... Pero me han dado un amarillo. Esto es naranja. ¡Ah, bueno! Pero por dentro es naranja. Claro, tiene sentido. Yo pensaba que... Bueno, solo me darían... Uy. Ya se están pegando esos de ahí. No entiendo por qué. Pero bueno, venga, colocamos aquí otro. Ponemos aquí otro más. Aquí colocamos otros. Se están volviendo locos con ellos mismos. Ay, ay, ay. Vale, vale. Ya están en mi equipo. Claro, pero van a ir a por los... Madre la que se está liando. Ya no tiene ningún sentido. Bueno, colocamos aquí los Frost, magma también. Perfecto. Y... Trollero, ¿estás listo? Sí, se han convertido en creepers eléctricos. ¿Qué dices? ¿El qué? ¡Bueno! ¿Qué está pasando? ¿Lo que...? ¿Cómo se están pegando, trollero? No tiene ningún sentido. ¡Vamos, vamos, creepers! ¡Al ataque! No entiendo nada, trollero. ¿Qué está pasando? Acabad con todos ellos. ¡Ahora, ahora! Los gigantes están muriendo, trollero. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos! Pero los Frost, magma, están aguantando bastante bien contra los golems estos de aquí. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡El creeper eléctrico está súper chetado! ¡El creeper es muy tanto eléctrico! Pero... Claro, porque le tiran rayos y se han convertido en creepers eléctricos. ¡Pero qué sentido tiene esto! ¡Ahora, ahora, ahora! Bueno, 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 bueno. A un creeper le lanzas un rayo, ¿pasa eso? ¡Pero, trollero, qué mal le he elegido esta vez! ¡Ay! ¿Cómo que has elegido? No, o sea, quiero decir que le he dado a la ruleta y... ¡Aquí arriba, es un genio! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vale, vale! Eh, capaz, ¿ya está? ¿Se ha acabado? ¡Vamos, victoria! ¡Victoria! ¡Víjate, aún me queda ahí un tornadito de... ¡Vamos, victoria magistral del equipo verde! ¡Si es que el verde es el mejor color! ¡Ay, macho, es que de verdad! ¡Trollero, te propongo una cosa! ¿Qué te parece si ahora escogemos de entre todos los mobs que hemos pillado los mejores Y hacemos una super batalla ¡Vale! Venga, vamos a probar Pero primero hay que limpiar todo esto ¡Qué pereza! Bueno, chicos, esta última batalla va a estar bastante, bastante chetada Eh, en esta vez, pues mira, yo... A ver, no voy a escoger Pero bueno, si le damos ahí, le damos... Creo que antes le he dado al morado o al rosa No me acuerdo, la verdad Es que no recuerdo cuál le he dado Sé que al verde, al amarillo, no Por lo tanto, hay uno de los azules que tampoco le he dado Y uno de estos tampoco le he dado Pero no sé cuál exactamente, así que bueno Pero bueno, Epi... Uy, uy, Trollero ya está poniendo cosas Y ya se están pegando entre ellos Así está la movida, ¿o qué? No entiendo muy bien Bueno, yo he pillado uno de cada, ¿vale? De las rodas anteriores he pillado El Ent Troll y el Man of Water, ¿vale? Había de una ronda que no he pillado nada Que es el Ent... No me acuerdo, era el Chorrus Y el amigo Fiente ese, ¿vale? Porque está muy chetado y se empiezan a pegar como les pasa a ellos Que se están reventando ya, ¿eh? Se están... Trollero está flipando Y dice, pero ¿qué está pasando? Mira, Trollero Está todo rayado Que nos están pegando entre ellos Mira, 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 mira Venga, hasta luego el clipe Bueno, en fin Vamos a ir colocando, ¿vale? Vamos a poner los Ent Troll primero Vamos a poner, mira, este de aquí Este de aquí, este de aquí Vamos a poner cuatro, por ejemplo De estos, ¿vale? Luego vamos a poner Man of Water Vamos a poner... Yo creo que también con cuatro va a estar suficiente Estos son bastante chetados Ahora esperemos que Frost Magma no se quiera pegar con nadie Va por él Eso un poco tonto sí que es, la verdad Un poco... A ver, si yo hago así ahora, ¿qué? Van a querer ir directamente a por ellos Y esto sí que es una movida tremenda Bueno, en fin Vamos a colocar aquí los Man of Water Vamos a colocar aquí los Needed Monstrosity Ahí está Déjame salir de aquí, por favor Hacemos así Hacemos así Trollero, ¿estás listo? Para nada ¿Qué? Espera Vale, pero, pero ¿Qué te ha pasado? Oy, 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 oy Que se me ha liado Se te ha liado Ya está, ya está Por ellos Pues venga, barra set Cero y... Trollero Creo que no, lo has hecho bien Creo que no lo he hecho bien, Trollero Un momentillo Acaba de salir uno volando, mío Están saliendo volando, ¿eh? Están saliendo volando Vale, no pasa nada Hacemos así Y ahora sí ¡A pegarse! Pues ya no quedan Si es que ya no quedan Si es que se están... Ey, qué ruido hacen, de verdad Qué ruido más asqueroso Si es que se estaban pegando antes de abrir Bueno Sí, es que los míos creo que había ahí una provocación tonta Sí, había una provocación bastante tonta, la verdad Miro, 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 miro ¡Bueno! ¡Y sale volando! ¡Ostras! ¡Hala, hala, hala, hala! Pero yo no entiendo Se están pegando los míos contra los míos Y el tuyo ya no hay ninguno Es verdad Ya está ¿Ya hemos terminado? Eh, Trollero Es... Tú sabes quién lo va a limpiar Joder Yo no Tú, 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 yo no Espero que te haya gustado, Trollero Pero antes quiero enseñarte una cosilla Mira, ven, sígame ¿Ves? Sí ¿No te habías dado cuenta que detrás ponía lo que hacía conter a cada cosa? ¿Cómo? ¡No lo habías visto! ¿Pero cómo sabías tú cuál era el mío para hacerle conter? Eh, porque lo pone detrás de la ruleta ¿Pero cómo sabías que a mí me ha tocado el verde? Por ejemplo ¿Qué? ¿Qué? ¡Hasta luego, prigado! ¡Me vuelvo aquí! ¡Me vuelvo aquí! ¡Me vuelvo aquí!